El día de la lucha libre mexicana y del luchador mexicano Tenemos una fecha cuando reconocerles, cuando podemos ver aquellas viejas glorias que hoy ya no están en activo, pero que dieron muchas satisfacciones y alegrías a la juventud, a la niñez y a todo el pueblo de México. Y el día de hoy, ese es el propósito, declarar el día 21 de septiembre como el día de la lucha libre mexicana y del luchador mexicano. Que sea ese día que fue en 1933 cuando se dio la primera función de lucha libre en México y de ahí grandes glorias. El día de la lucha libre mexicana ¡Suscríbete! 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 en ese momento es cuando digo realmente vale la pena lo que hago y es por eso que me siento orgulloso de ser luchador Todo esto conlleva al tiempo, dinero y bastante esfuerzo que me ha costado aprenderla, amarla, respetarla, practicarla y lo más importante compartirla con el aficionado de Hueso Colorado Es maravilloso subir al ring y ver como la gente se apasiona, te grita, te admira, te odia Un sinfín de sentimientos provocados por este maravilloso deporte que es la lucha libre Es un gran orgullo para mí ser luchador y más de la Ciudad de México porque la lucha mexicana es la número uno en el mundo He tenido la fortuna de representar a mi país en Guatemala y en El Salvador ¿Qué les puedo decir? La lucha libre mexicana es bien recibida, ya es bien vista y les gusta mucho Yo creo que como luchador es un orgullo representar tu país, tu bandera en otras ciudades Así mismo conoces muchos estados de la república, conoces nuevos amigos, nuevas personas, nueva afición Gente que siempre te apoya Siempre me ha gustado ser luchador, desde el inicio y hasta la fecha sigo realizando lo mismo que me encanta A mí me gusta ser luchador simplemente porque le doy alegría a mucha gente Y esa gente merece nuestro trabajo, darlo al 100 Hola, ¿cómo están? Soy Axel, el heredero de plata Ser luchador es mi vida, la llevo en la sangre Es mi máximo orgullo Es un honor ser luchador Saludos a todos mis amigos de Furia Titan